Hoy preparé estos deliciosos Zulz de calabacita con pollo y queso crema. Comencé poniendo aceite de oliva y láminas de ajo a sofreír durante 2 minutos. Agregue el pollo en tiritas y lo dejé sofriendo 7 minutos. Escuchen el sonido de la Thermomix friando, por favor. En lo que se terminaba de sofreír el pollo, hice los Zulz de calabacita. La receta pide que se cocinen en Varoma, pero a mí la verdad me gusta mucho más la textura de la calabacita cruda. Pero tú lo puedes preparar como te guste más. Una vez que estaba listo el pollo, agregué queso crema, el concentrado de tomate, una cucharadita de sal, un poco de pimienta recién quebrada y los tomates cherry. Lo mezclé todo muy bien, coloqué los Zulz y la mezcla encima y no saben qué cosa más deliciosa.